¡Hola a todos muchachos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya vieron, ya escucharon el nuevo micrófono. Gracias a Iván que me lo prestó, en lo que me compro un buen micrófono. Y hoy estamos en un bonito gameplay, un bonito gameplay de Life for Speed. A ver qué nos podemos sacar. Vamos a jugar una carrera, ya tengo mi carro arreglado. La suspensión, ya arreglado, todo de pros. Así que, sin viento, viento suave. ¿Qué dice? ¡Ay, que no pueden correr! Bueno, sin viento, vamos, vamos por él. Venga. De pros, ¿eh? De pros el sonido, de pros. Ya están las luces rojas. Sale la amarilla. No, no hay amarilla, pero verde, sí. ¡Vámonos! Derrapando y todo. Vamos, 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 vamos. Me meto aquí por la derecha, igual que ese de rojo. ¡Oh, my fucking God! No te me cierres. ¡Qué buena! ¡Salimos bien! Venga, 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 venga. Vamos en un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, séptimo lugar. ¡Ay, ay, ay! Me metí al pasto. Me metimos velocidad. Ahora sí, ¡jálale! Entramos a las últimas de las curvas de la pista para rebasar aquí. Rebasamos al número siete. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Oh! Pisando el pasto. ¡Ay, no! Hay que entrar a los bits, hay que entrar a los bits. ¡Mira, los me pega por la espalda, los Jotos! Paran en boxes. ¡Vámonos! Metimos el tope de velocidad al salir de los bits. Traigo el azul pegado aquí atrás. Los dos blancos van en primero. ¡Ay, güey! ¡No te frenes! ¡Ahí está! ¡Adiós, ya está! Venga, 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 vamos bien, vamos bien, vamos bien. Le pego al número dos. En la siguiente curva espero rebasar a estos dos que vienen aquí adelante. Ahorita te mientas en la recta. Si alcanzo a rebasar a este, la recta, prácticamente me pongo en primer lugar. ¡Venga, venga, 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 venga! Lo rebasé. Haciendo drift de pros. Rebasamos este y vamos contra los blanquitos. Vamos por adentro, vamos por adentro de las curvas. Venga, venga, venga. ¡Ah, qué bonita la agarré! Dejamos atrás uno. ¡Qué bonito! Nos ponemos en primer lugar en la penúltima vuelta. ¡Qué bien! Vamos bien. Última vuelta. Venimos en primer lugar. Ahora vamos a sacarle ventaja. Derrapando, ¿eh? De pros. Muy bien, vamos bien. Vamos con todo. Con tocho, morocho. Ya más de un segundo le llevamos de diferencia en el último. Esta curva era entrar en tercera. Ay, casi se me... Casi se resbala, ¿eh? Si no llego a frenar, se me derrapa hacia afuera. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Uy! Últimas vueltas, ¿ya? Derrapando a todo dar. ¡Ah, qué bonito, papá! Derrapando, dejando atrás a todos, derrapando de pros. ¡Ganamos! Muy bien. De pros. Bueno, muchachos. Espero que les haya gustado. Está bonito gameplay. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Ja, ja, ja! Adiós. Adiós.